Buenas noches, por acá estamos en La Dalia conociendo uno, detengo bastante, seguido de lo que es la parte del norte y gracias a ustedes de Radio Inferio La Dalia, bueno aquí vamos a ver que, como los va, espero llevarlo una buena experiencia Así es, Chego, contame desde hace cuánto, haces comedias, chico Bueno, no tengo mucho, tengo como dos años más o menos, gracias a Dios pues todo me ha salido bien Hacen imitaciones, contanos, parte de tu show, hacernos un poco del show que vamos a tener hoy aquí en el Poli Deportivo porque los que vienen para el Poli ya están escuchando estereo en este momento Exactamente, bueno yo hago un personaje que se llama Chego, que igual como se llama la página, mi nombre para los que no me conocen es Eddie Guido, Eddie Guido Figueroa y yo hago el personaje de Chego que es un personaje campesino, que se trata de actuar chiste, comedia, lo que es para Facebook, YouTube y aquí estamos hombre, que lo vamos echando cachimpazo ahí con los del Chame, vamos a ver si, si este hombre me invita que yo deje como medio coyote que ya aprendí a alguien, ¿me entende? que no lo quiero mencionar Incluso si hoy estuvimos grabando por acá en La Dalia, creo que nos vamos a llevar a unas grabaciones, unas experiencias de aquí bonitas y gracias a todos los materiales, a los de La Dalia, a la parte del norte por apoyarnos y ahí vamos a echarnos de ganas, siempre y cuando Dios me dé vida Excelente lo de Chego, me decían que entonces grabaron aquí en La Dalia, ¿a dónde estuvieron grabando? Estuvimos grabando de un Manuel Mendes, Manuel Mendes, sí Digo que me ha, ya hace tiempo me he invitado después, pero no he tenido la oportunidad y hasta hoy se me dio y gracias a Dios pues aquí estamos a echarle ganas para comer metido para la plata No hasta rompí este a mí, pero al menos Así con esa voz creo que le mandé un saludo a dos oyentes de Estéreo Dalia que son fielas, oíste Son mujeriego, son fielas de los más finos Ya sabes de quién habló a Noel Gamed, ya sabes por qué no voy más, para darle un saludo al Antonio o al José David Antonio y José David Antonio y José David, José David nos está escuchando ahorita, verdad fielas, ahí estaba escribiendo con Santa hace un momento porque dice que no se ha vacunado contra el COVID Pero no es el de José David Es en el Coyolani, Antonio y otros que se van a hablar Bueno, pero aquí estamos, aquí está en la radio Estéreo La Dalia, bueno, que se llama, está chuchada Bueno, quiero mandar un saludo allá a José David Diga, es el más coyote, lleva el premio de aquí No, porque hay que estar fiel aquí Digo, ahorita voy a dar la voz y ahorita, mira Sí, sí Diga, es el saludo para José David, cómo es que llama el otro Antonio Antonio, saludo para Antonio y a Chepa David Es que vamos a echar un cachimbazo ahí Mujeriego como son reyes, oíste Claro Es igual como este otro, piso No, de la muera es casada ahí Eh, chego espectacular, no, José David se me está riendo ahorita José David, si me estás escuchando, mandame una nota ¿Vos no sabes alguna cosa que papá mira como ando? No, no me puedo venir de allá, fíjate en mi mente. ¿Eres una entrevista ahorita? Sí, entonces le digo yo, no hombre. Déjamelo a mí, tengo más para chingar y así que lo pude controlar. Este Chevo es malo. ¿Cómo es Chevo? Me estorbe el pie. Me estorbe el plato. No me pagó, figura. ¿No te pagó? No, hombre. Ahora después de 24. Chevo, ¿cómo te podemos encontrar en Facebook, en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales? Estamos ahí en Facebook como Chevo. Estamos en Instagram, en TikTok, en Youtube. Para que lo vayan a buscar ahí y nos vean los videos y comedias que hacemos también con Oscar Danilo. ¿Qué? Echámoslo con Chevo. Echámoslo con Chevo. No, está rompiente. No, está rompiente. ¡Vale Chevo! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale Chevo! 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 ¡Vale Chevo!